También este 10 de mayo, las madres buscadoras no festejaron, salieron a las calles para exigir que sus hijos e hijas aparezcan. Tomaron las calles de Chiapas, Jalisco, Oaxaca y Michoacán. Con la entrega de Rosas Marchitas, Alas y los automovilistas fue como las madres víctimas de feminicidio celebraron este viernes el Día de las Madres en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Maricruz Velasco, madre de Carla Yesenia, asesinada el 4 de julio de 2018, aseguró que después de la tragedia su familia no volvió a ser la misma. Las madres acompañadas de otras familias y activistas caminaron entre los vehículos que se detenían tras el alto del semáforo del Puente de Colores, localizado en la zona dorada de la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, mientras entregaban uno a uno las rosas y brindaban información de la actividad. A pesar de manifestar sentimientos encontrados, impotencia y dolor por la falta de respuesta de las instituciones, las madres víctimas de feminicidio y violencia vicaria decidieron salir a la calle y levantar la voz e intentar ser escuchadas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre del 2024, Chiapas acumuló 46 muertes violentas de mujeres, de las cuales 8 se trataron de feminicidios, 12 homicidios dolosos y 26 homicidios culposos. En Guadalajara salieron colectivos de madres buscadoras, esto para pedir en el marco del 10 de mayo que las autoridades localicen a sus familiares ausentes, principalmente a sus hijos. Ellas salieron desde muy temprano de la glorieta de las y los desaparecidos, que se ubica en las confluencias de Avenida Niños Héroes y Chapultepec. Y bueno, fueron dos contingentes, o más bien este contingente se separó en dos, uno hacia Palacio de Gobierno y otro hacia Casa Jalisco, en donde estuvieron acompañadas con lonas, con pancartas, incluso en su vestimenta, muchas de ellas con fotografías de sus familiares y las fichas de búsqueda ampliadas, en donde vienen todos sus datos personales, a fin de que los ciudadanos puedan observar e incluso, de ser posible, brindar alguna información para localizarles. Entre otros colectivos participaron Corazones Unidos, Luz Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, así como Guerreros Buscadores de Jalisco. Con consignas de Te Seguimos Buscando y No Descansaremos para Encontrarte, Madres Buscadoras y Familiares de Personas Desaparecidas realizaron esta mañana una marcha del Monumento a la Madre al Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, esto en el marco del 10 de mayo, Día de las Madres, en donde las agrupaciones colocaron una ofrenda en el punto de partida de esta caminata y posteriormente se dirigieron al centro de la capital. Ya ahí exigieron a las autoridades, tanto estatales, así como en materia de derechos humanos y la Fiscalía realizar acciones inmediatas para encontrar a las personas desaparecidas. En este sentido, pues, las madres y organizaciones, así como familiares, solicitaron este tipo de acciones para poder encontrar a sus familiares. Y es que, de acuerdo al gobierno estatal, se tiene aproximadamente un registro de 200 personas que no han sido localizadas. ¿Qué tal, Sofí? Buenas noches. Efectivamente, este contingente, conformado en su mayoría por integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADEM, alzando voces, partió de la unidad deportiva Venustiano Carranza con rumbo a la 21 Sola Militar, donde exigieron al Estado mexicano que cesen las desapariciones cometidas por fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales. En el caso de Michoacán destacaron que la mayoría de los casos se registran en las zonas limítrofes con los estados de Jalisco y Colima. Y, bueno, aunque no dieron cifras de los casos recientes que se suman a la lista de desaparecidos, señalaron que los testimonios de las familias víctimas ejemplifican cómo ha ido la violencia perfeccionando sus modos de generar terror a través de la desaparición. Así lo expresó Dora Jaimes, representante de este colectivo. Ella expuso que de los 32 casos documentados a los que el COFADEM da seguimiento, ninguno se ha resuelto, no han sido localizadas las víctimas, por lo que consideró que los protocolos de investigación de la Fiscalía General del Estado no están funcionando. Un ejemplo de esto es el caso de la señora Marielena Barajas Mejía, quien busca a su hijo Pedro Jiménez Barajas, desaparecido el 15 de junio de 2011 en Morelia. Y, bueno, a 13 años de la desaparición de su hijo, esta mujer de avanzada edad y de una salud ya muy deteriorada, no cuenta ni siquiera con una carpeta de investigación por la denuncia que presentó hace 13 años. Pues hace 8 años su expediente se mojó y se estropeó por completo durante un cambio de oficina de la Fiscalía, por lo que su caso quedó en el olvido de las autoridades. Así lo denunció esta madre buscadora. Los manifestantes que desde hace 13 años realizan movilizaciones los días 10 de mayo, lamentaron que a lo largo de más de una década de lucha, muchas de las madres que iniciaron este movimiento, pues se enfermaron y perdieron la vida entre la angustia y la incertidumbre sin saber el paradero de sus hijos. Así la otra cara de la moneda.